Cada vez que mi corazón late en busca de una ilusión Rin, rin, tinga, rin, quiero llamarte a ti Besos para ti, besos para ti Es mi corazón que siempre anda en busca de tu amor En tus besos encontré el cariño que siempre anhele Oh sí, mi amor, déjame decir Besos para ti, besos para ti Es mi corazón que siempre anda en busca de tu amor Cada vez que mi corazón late en busca de una ilusión Rin, rin, tinga, rin, quiero llamarte a ti Besos para ti, besos para ti Es mi corazón que siempre anda en busca de tu amor En tus besos encontré el cariño que siempre anhele Oh sí, mi amor, déjame decir Besos para ti, besos para ti Es mi corazón que siempre anda en busca de tu amor De tu amor De tu amor Besos para ti Besos Besos Besos